Hola que tal sean todos bienvenidos a familia dorada para nosotros un gusto contar con la presencia de todos allá en sus hogares el lunes estuvimos en la clínica de la memoria donde el doctor valerio nos habló un poquito sobre que se trata así que pongan atención para que vean que es pero también ese día que fuimos a grabar este al hospital estuvimos con varios profesionales que nos dieron otro montón de información vieran que hay bastante en el programa también nos fuimos al parque central a ver que nos decían las personas sobre como se celebraba lo que era semana santa en antaño y tenemos también lo que es viejitas pero bonitas también tenemos lo que es la faula que a todos les gusta aquí en pantalla les aparece el número de teléfono nuestro facebook y nuestro canal de youtube por si quieren ver los videos que les parece si arrancamos el programa a partir de este momento muy buenas mi nombre es daniel valerio yo soy especialista en geriatría y gerontología y soy uno de los médicos que forma parte de la clínica de la memoria del hospital nacional de geriatría y gerontología la clínica las clínicas de la memoria funcionan como unidades multidisciplinarias es decir participan miembros que pertenecen a diferentes especialidades en el caso de la clínica de nosotros tenemos un neurólogo un psiquiatra psicólogos clínicos enfermera de salud mental y estamos nosotros los geriatras ese grupo de especialistas se dedica a realizar una serie de actividades que tienen como objetivos fundamentales los siguientes uno hacer el diagnóstico lo más preciso posible de las alteraciones de la memoria y del comportamiento que presentan los pacientes que consultan a este hospital y en segundo lugar la educación y la formación para el cuidado de los familiares una vez que se completa estos dos objetivos los pacientes pueden seguir un periodo de tiempo siendo atendidos en la clínica de la memoria o referidos a la consulta corriente de geriatría las enfermedades que afectan la memoria son muy variadas de manera que hay que completar un protocolo de estudios muy complejo que lleva su tiempo para poder determinar si la persona tiene en primer lugar una verdadera alteración de sus funciones mentales y después tratar de determinar la causa no todas las personas que consultan en la clínica de la memoria es porque tienen alzheimer la demencia más frecuente es la enfermedad de alzheimer pero hay una serie de enfermedades que es que tienen los mismos síntomas o síntomas muy parecidos que también se llaman demencias como por ejemplo la demencia vascular que es cuando han ocurrido pequeños derrames o derrames grandes en las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje ese tipo de padecimiento se llama demencia vascular otras enfermedades que pueden producir demencia son por ejemplo la deficiencia severa de vitamina b12 o la deficiencia severa sin tratamiento oportuno de hormona tiroidea golpes en la cabeza ya sea uno solo grande o múltiples golpes repetitivos como en el caso de los boxeadores también hidrocefalia o tumores en el cerebro es decir existe una serie de enfermedades que pueden producir fallos cognitivos o demencia el objetivo entonces de la clínica de la memoria es ir completando este protocolo para determinar específicamente si hay fallos qué tipo de fallos son y cuál es el origen de esos fallos hola mi nombre es elisa cortez soy una de las psicólogas del hospital nacional de geriatría y gerontología y quería hablarles un poquito sobre el tema del insomnio o los problemas para dormir lo primero es saber un poquito de qué se trata el insomnio más allá de no poder dormir si es un poco también la ansiedad que provoca el no poder dormir y hay muchas técnicas que estamos utilizando un poco mal lo primero es tener el tele en el cuarto por ejemplo dar vueltas de un lado para el otro cuando no puedo dormir estar viendo el reloj lo cual va a ser que probablemente mi ansiedad aumente y aquí dentro de las técnicas también que les compartimos son algunas que se han comprobado que funcionan y muchas veces ya están poniendo en práctica las personas que son las técnicas de higiene del sueño la primera sería que si ya tiene uno más de 20 minutos de estar en la cama sin poder dormir lo ideal es levantarse y ponerse a hacer algo si resulta que si nos quedamos en la cama como les decía ahora dando vueltas de un lado para otro viendo que el tiempo pasa y no me puedo dormir probablemente la ansiedad aumente y en el momento en el que la ansiedad aumenta la posibilidad de quedarse dormida va a ser menor otra de las técnicas de higiene del sueño es no utilizar la cama más que para dormir o para tener relaciones sexuales es decir no ponerse a comer en la cama no ponerse a hablar por teléfono en la cama incluso no leer acostado en la cama tener ese tipo de actividades fuera de la cama e incluso del cuarto otra de las técnicas de higiene del sueño es idealmente no consumir cafeína después de las 4 de la tarde y tener un horario de sueño siempre establecido a la misma hora aunque sea feriado aunque sea domingo aunque sea fin de semana siempre es ideal tener un horario de sueño que estemos cumpliendo y el cuerpo se vaya acostumbrando a que esas van a ser las horas para dormir muy buenas mi nombre es el doctor fabián madrigal soy geriatra y también soy nutricionista clínico hoy les voy a hablar de un tema que es la relación entre los fármacos y los y la nutrición como ustedes saben los pacientes adultos mayores tienen múltiples enfermedades en muchos de los casos toman a veces tres cuatro o cinco medicamentos hay medicamentos que por su composición por su absorción interfieren con cierto tipo de alimentos un ejemplo más claro es el de la warfarina la warfarina la warfarina es un medicamento que se utiliza para anticoagular a los pacientes todos aquellos alimentos que contengan vitamina k sobre todo los que son de tipo legumbres vegetales de color verde pueden interferir con la warfarina y entonces no se logra el efecto anticoagulante por lo tanto es importante a todos esos pacientes que están consumiendo ese medicamento que se asesoren desde el punto de vista médico para ver con cuáles alimentos no podrían tomar la warfarina concomitantemente otro de los medicamentos muy comunes en la población adulta mayor es la levotiroxina que se utiliza en pacientes que tienen problemas de tiroides ese medicamento tiene la especificidad que con la alimentación pierde su efecto entonces es un medicamento que siempre hay que tomarlo en ayuda con una adecuada cantidad de agua no se puede mezclar ni con alimentos ni con otro tipo de medicamento existen otro tipo de interacciones que se dan también en relación a los medicamentos antibióticos sobre todos aquellos que tienen alta unión a proteínas o aquellos que pueden interactuar con productos derivados de la leche que no se recomienda administrar en conjunto un ejemplo de ellos son por ejemplo las quinolonas que más frecuente la ciproxina también está la levofloxacina que no se pueden dar con alimentos lácteos tampoco aquellos medicamentos que tengan alta unión a proteína en relación al tipo de nutrientes que pudieran afectar la acción de medicamentos antihipertensivos se tiene que el jugo de toronja es uno de los principales inhibidores de ciertos medicamentos antihipertensivos y también que se utiliza para las convulsiones entonces tampoco se recomienda que este tipo de medicamentos se suministra en conjunto con jugos sobre todo jugos de toronja existen otras interacciones que más bien hace que favorezcan la absorción de ciertos nutrientes y el mejor funcionamiento de los fármacos por ejemplo el hierro el hierro es un medicamento que idealmente se tiene que dar con cítricos con jugo de naranja por ejemplo porque va a aumentar la absorción intestinal al paciente la mejor absorción también para pasar a la circulación sanguínea entonces se recomienda que los alimentos que tienen con cantidades importantes de cítricos por ejemplo el jugo de naranja se le dé al paciente con el hierro generalmente por las mañanas siempre tenemos que consultar al médico o al especialista que nos esté viendo qué tipo de interacciones pueden surgir entre algún fármaco y algún medicamento por lo que es recomendable que a toda consulta médica lleven la lista de los medicamentos que están ingiriendo tanto los que le dan el médico como los que compran por fuera para que así el médico tenga el panorama más claro y sepa darles una educación adecuada en cuanto con qué alimentos debe tomar el medicamento a qué horas y así no interferir en la nutrición ni tampoco en la actividad de los parámetros muchas gracias las arañas vasculares es un problema muy común que afecta a las mujeres en la tercera década de la vida acá en el consultorio del doctor Cárdenas ofrecemos un tratamiento el cual desaparece de esas arañas el mismo es indoloro sin cicatrices con resultados inmediatos y de bajo costo estamos ubicados en el centro médico Vida Sana 450 metros oeste de la Pops pueden contactarnos al 2447 7135 o en nuestra página en Facebook consultorio Cárdenas les esperamos jamás podremos igualar el lugar en su corazón donde guarda a sus seres queridos que ya no están pero lo intentamos cada día en la piedad estamos preparados para apoyarlo con una atención rápida y personalizada en un servicio completo contamos con planes de financiamiento www.lapiedad.co.cr cuando llegue el momento estaremos solidariamente con usted con la piedad celebremos la vida en la cocina de Daniel preparamos el postre y cena que usted guste y hacemos la mejor torta chilena de Costa Rica con el mejor sabor y una excelente calidad la cocina de Daniel deleitará su paladar este mes queremos regalar momentos dulces como con la cocina de Daniel dándoles a todos una torta chilena que es deliciosa así que los invito para que le den me gusta a nuestra nueva página de Familia Dorada y así pongan su nombre y participen recuerden la cocina de Daniel nos regala una torta chilena todas las semanas participen para que la puedan disfrutar en familia centro de terapias alternativas y complementarias del ingeniero Hernán Rodríguez en este centro usted podrá aprender sobre plantas medicinales recibir terapia de arcilla y baños sauna o también masajes relajantes informes al 8990-2393 es su primer carro es su primer carro y lo estrenó llevándome a la escuela papi es el mejor decoramos la cocina y lo celebramos con una cena sorpresa mi primer selfie sin frenillos vean mi sonrisa el viaje que tanto quisimos disfrutar juntos encontré la solución a mis deudas y ahora vivo tranquila aproveche los créditos para vacaciones y entrada a clases para cada historia un crédito Banco Popular valoramos su trabajo Banco Popular Gracias por ver el video.